Si eres de los que piensa que tener una colección de 120 colores profesionales es casi imposible por su precio, quédate a ver este video, muy seguramente te vas a antojar y vas a lograr tener toda la colección. Yo sacrifiqué el estuche de lujo y compré esta Pencil Case. Viene para 300 colores y comencé a organizarlos mes a mes de esta forma. Compré todos los 120 colores de policromos Faber-Castell e hice mi colección lentamente. Los iba ahorrando, iba comprando mes a mes los pocos colores que podía, hasta que por fin logré tener toda la colección completa. Escogí Faber-Castell por su calidad, porque realmente valen la pena. Y en la página de Faber-Castell, por lo menos acá en Colombia, puedes comprarlos por unidad. Recuerda siempre llevar una guía para saber qué colores tienes y cuáles te hacen falta.